Con las informaciones, el Consejo Económico y Social concluyó las discusiones sin llegar a un acuerdo sobre la propuesta de política salarial de los maestros, por lo que la Asociación Dominicana de Profesores advierte que no firmará el Pacto por la Educación sin lograr este consenso. Shaira Castillo nos dice más desde el local del Gremio Magisterial. Adelante, Shaira, buenas tardes. Saludos, pues les cuento que el pasado viernes concluyó las preplenarias que se realizan para la firma del Pacto por la Educación y por el momento dos disensos están sobre la mesa. Se trata de una política salarial que en tres años eleve el salario base de los maestros de 15.000 a 27.000 pesos y también relativo a la formación de maestros para que solo las facultades de humanidades capaciten profesores. Nosotros estamos planteando que el salario del maestro cubra el que equivalga al promedio de la canasta familiar, que se especifique que sean las universidades que actualmente ofertan la carrera de educación y la facultad de humanidades. Aún hay esperanza de un pacto consensuado ya que se otorgó un receso hasta el jueves para buscar solución a estos dos disensos. También el presidente del ADP reconoció los logros citados en educación por el presidente Medina durante su rendición de cuentas, el cual pues fue uno de sus temas centrales. Es toda la información que les tengo desde el ADP. Por el momento retorno con ustedes al estudio.